Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos el reboot de una saga de terror de calvos malvados con pinchos en la cabeza y en otras partes. Así que, hoy hablaremos de... Hellraiser 2022. ¡Dentro vídeo! Estamos en Belgrado, donde dos personas random hacen un intercambio, dinero por una caja misteriosa. Estamos ahora en Massachusetts, donde se celebra una fiesta y Serena habla con un tal Joy, al que le dice que si quiere conocer al propietario de la casa, deberá ir al final del pasillo. Y bueno, que el mermado este va para allá y llega a una sala con un montón de objetos raros donde hay uno que le llama la atención. ¿Así que empieza a tocarlo? Pues porque sí, porque es gratis. De repente llega el propietario, que es el señor Void, y le dice que el objeto es en realidad un rompecabezas. Así que el chulo Piscinas le pregunta a Void si le dará un premio por resolverlo, y al trastear con el objeto se clava un pincho y empieza a sangrar. Void cierra las salidas, mientras tanto unas cadenas atraviesan a Joy, y el objeto empieza a adoptar otra forma. ¡Ojo a esto! Cuando el trasto cayó al suelo había sangre alrededor, pero cuando Void lo recoge la sangre ha desaparecido. En fin, que el chaval anda colgado como un chorizo, mientras Void solicita una audiencia al Leviatán. Seis años después, Rayleigh presenta a su amiguito Trevor a su hermano Matt y compañía. Luego, la muchacha habla con su hermano porque éste no quiere que ella salga con Trevor, y vemos que los aperitivos se mueven solos mágicamente. Como era de esperar, Rayleigh no hace caso a Matt y vuelve a estar con Trevor. Podemos ver que la chotera tiene un collar rojo por dentro de la camiseta, y al cambio de plano lo tiene por encima, al igual que la medallita. Como no tienen dinero, Trevor le propone a la chica robar en un almacén. ¿Ves como era una mala influencia? ¡Ya te lo advirtió tu hermano! Una vez dentro, abren un contenedor y encuentran una caja fuerte. Como no saben la combinación, la abren a las bravas, y dentro encuentran la caja que vimos en Belgrado. Al abrirla, ven un extraño cubo, y no les parece raro que haya manchas de sangre alrededor. En fin, que Rayleigh se quedara el cubo mientras Trevor busca un tasador para saber su valor y venderlo. Rayleigh vuelve a casa en plan abraza farolas, y tras discutir con Matt, éste la echa de casa. Así que la muchacha lo paga con el retrovisor de su coche, y luego se deshace de unas pastillacas que no sabemos qué son. Rayleigh recoge las pastillas y se las toma. Además, se lleva el cubo para intentar resolverlo como si fuera un cubo de Rubik, y tras probar varias combinaciones, lo cierra y está a punto de cortarse con una especie de cuchilla. De repente empiezan a salir cenobitas, que provocan que salgan unas cadenas de Rayleigh que atacan a su hermano. Ah no, que era un sueño. Madre mía, ahora que iban a matar a alguien resulta que era una pesadilla. Ya sabéis chicos, no toméis pastillacas. ¡Consejo random! Matt sale a buscar a su hermana, a la que encuentra en droga y nada, y se corta con el cubo. Pero vamos a ver alma de cantar o ponte unas gafas que el pincho ese lo ve cualquiera. El cubo absorbe la sangre de Matt y se transforma. Mientras, se abre una especie de portal, y cuando Rayleigh va a buscar a su hermano, éste ha desaparecido. Podemos ver que la chica tiene la mano por debajo de un dibujo, y al cambio de plano lo tapa por completo. La policía interroga a Rayleigh y a sus compañeros de piso, pero no lo consideran una desaparición. Ya de vuelta a casa, Colin, el novio de Matt, le pide explicaciones a la chica y ésta se vuelve a ir. Por cierto, en el reposabrazos del sillón donde está sentada la desaliñada, hay un bolso colgado. Y aunque las correas están juntas, hay planos en los que están separadas. Rayleigh va a casa de Trevor buscando consuelo y... Pepperoni, ¿eh? Pero entonces ve a un cenobita y... Y no pasa nada, porque era otra visión. Aunque lo parezca, Trevor no es tonto y no quiere tocar el cubo. Pero Rayleigh está empeñada en descubrir lo que es y a quien le pertenece. Así que localizan a una persona relacionada con el almacén, Serena, a la cual le preguntan por el cubo. Y ella les dice que estaba en el almacén para que permaneciera encerrado. Y que perteneció a Roland Boyd que murió por culpa de ese objeto. A ver Rayleigh, ¿te das cuenta de que acabas de confesar un robo? ¿Pensar? Bah, ¿para qué? Aquí hay que aclarar algo. Boyd ordenó a Serena comprar el cubo en Belgrado y además también la usó para atraer a jóvenes incautos que fueran resolviendo los puzzles de este artilugio para sacrificarlos y poder llegar hasta la última configuración para pedir un deseo. Y es por eso que Serena se da cuenta de que el objeto no está en su primera configuración y pregunta quién lo tocó y si vio a los cenobitas. Serena le pide agua a Trevor pero es una argucia para librarse de él, ya que quiere quedarse con el cubo para proteger a Rayleigh. Pero esta se lo intenta quitar y por el poder de la casualidad lo activan y Selena se corta. Venga hombre, antes hemos visto que había que mover muchas piezas para resolver el puzzle y ahora lo giran un poco y listo. Por cierto, vemos que hay un libro en esta mesa, el cual se ha movido, pero ¿por qué las sillas están en otro lugar? La parejita se va de allí y Serena, al ver que se abren las paredes, intenta huir, pero los cenobitas la rodean, porque serán muy feos pero no idiotas. Así que entendemos que se la llevan porque cambiamos de escena, donde Rayleigh busca en un Google de AliExpress información sobre Roland Boyd. ¡Hombre, no va a buscar en Bing! Total, que descubre que desapareció y que se le dio por muerto. Trevor le dice a Rayleigh que llamó para preguntar por Serena y que ha desaparecido, con lo que quiere deshacerse de esta cosa. A todo esto, el cachivache este ha cambiado de posición en varios planos. Como Trevor ha intentado deshacerse del cubo, Rayleigh decide investigar por su cuenta y viaja hasta la mansión de Boyd, y al llegar la puerta se abre sola. ¿Quién la abrió? ¡Eh, Canal Random, no sabes nada! ¡Eso es porque será una puerta automática! Sí, claro, tengo una mansión con obras de arte que valen millones, y tengo una puerta como las de los centros comerciales que dejan pasar a todo el que se acerque para que entre a robar. Además, la casa lleva cerrada 6 años, y vete tú a saber quién paga la luz, ¿no? Está claro que alguien hay en la casa. La mansión está cubierta por un extraño enrejado, pero aún así la chica encuentra una ventana por donde entrar, y llega a una sala donde hay un cuadro eléctrico por donde controla el enrejado que rodea la mansión. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La mugrosa lleva colgado el bolso en su hombro izquierdo, ¡y luego del derecho! ¡Realismo! Rayleigh llega a un despacho donde encuentra un libro con anotaciones sobre los cenobitas, y las configuraciones del cubo. Luego, la chica oye la voz de su hermano pidiendo ayuda y lo encuentra, pero resulta ser una visión. Y por el poder de la casualidad, aparecen en ese momento Trevor, Colin y Nora. ¡Claro que sí! ¡Qué oportuno! Rayleigh le explica a Colin que al completar todas las configuraciones del cubo, se obtiene una audiencia con Dios, el cual te concederá un deseo, entre los que está el de resurrección, pero para cambiar de configuración hay que hacer un sacrificio. Es decir, por si alguien no se ha enterado, el objetivo de la chavala es resucitar a su hermano al que cree muerto. Y por si no os disteis cuenta, el clip que hay en la página va cambiando de lugar, pues porque sí, porque hacerlo bien es muy difícil. Y de nuevo un problema, y es que el cubo ha desaparecido. Mientras tanto, Trevor habla con Nora, y vemos que hay una botella sobre la mesa, pero al cambio de plano la tiene este mamarracho en su mano derecha. Total, Nora ha encontrado otro cuadro eléctrico y descubre una puerta secreta. Pero la mermada se queda encerrada y le pide a Trevor que la saque de allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Quieto! Lo malo es que quien robó el cubo lo activa y le clava el pincho a Nora, la cual huye y encuentra una salida. Sus amigos intentan ayudarla y le quitan el cachivache de la espalda. Así que Rayleigh se lleva el arma toste y suben a Nora a la furgoneta para trasladarla. Y si os preguntáis quién la atacó, pues fue Void. Esto hace que me pregunte muchas cosas. ¿Lleva seis años escondido en la casa? ¿Y si es así? ¿Qué come? ¿Quién le lleva la comida? ¿Cómo la compra? ¿Va Chucky en Uber a llevarle arroz tres delicias? El cubo se mueve hacia su nueva forma, señal de que vienen los cenobitas. Y Nora se encuentra ahora en otro mundo donde unas cadenas la atrapan. Y allí, tras una hora de película, volvemos a ver a Pingeth. Rayleigh se da cuenta de que se llevan a Nora y como se distraen, se chocan. Rayleigh intenta tirar la caja al río, pero Pingeth se lo impide. Y como la chica no quiere continuar, la calva le clava el pincho. Y le dice que se la llevará a ella si no le entrega dos sacrificios más. Y fíjate por dónde a la muchacha le quedan dos amiguitos. ¡Qué casualidad! Pasemos por alto el hecho de que la tía no quiere sacrificar a sus amigos, porque vaya tela también, anda que yo lo iba a dudar. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Como Rayleigh no quiere ofrecerlos, los cenobitas van a por ella. Y un calvo malvado los deja atrapados entre la puerta y una pared. Pero en ese momento, Rayleigh toma una decisión y le clava el pincho al cenobita cálvico. Pero bueno, que le agarran unas cadenas y el calvo... ¡Revienta! El cubo adquiere su penúltima forma, y nuestros amigos regresan a la mansión perseguidos por los cenobitas. Pero si ya tienen la sangre de Rayleigh, ¿por qué no aparecen las cadenas de una vez y se la llevan? Es un misterio muy misterioso. Bueno, que la chica activa el enrejado y deja a los calvos malvados fuera. Trevor está malherido porque fue mordido por un cenobita. Y para aliviar su dolor, encuentran unas pastillacas. Pero como son muy fuertes, las guardan para luego. ¿Qué? Colin se asoma para ver si siguen por ahí los cenobitas y se encuentra a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te pincho con el cubo! Mientras tanto, Rayleigh y Colin divagan. Aparece Boyd que habla con Trevor, ya que resulta que todo era un plan en el cual Trevor tenía que alimentar la caja, ya que parece ser que a Boyd le pusieron un aparato extraño en el cuerpo que le causa un inmenso dolor y que los cenobitas no le quitarán hasta que la caja alcance la última configuración. Bueno, a ver, se la quitarán si lo pide como deseo. Rayleigh tiene un plan, resolver el rompecabezas sacando el pincho y luego clavárselo a un cenobita random. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! El caso es que atraen a uno de ellos y cierran el enrejado para que no escape. Lo malo es que el cenobita empieza a correr y la chica pierde la caja. Además, el calvo malvado queda atrapado. Entonces llega Boyd que apuñala a Colin. Podemos ver que agarra al chaval del hombro y luego tiene su mano bajo el sobaco. El perturbado este nos cuenta cuál fue el deseo que pidió hace 6 años. Resulta que eligió sensación. Y claro, lo que los cenobitas entienden como placer... Mmm... No es lo mismo que quería Boyd. Y le colocaron un aparato que le tira de los nervios y que no se puede quitar. A todo esto, que alguien me explique cómo puede vestirse con ese trasto atravesándole. Porque ya hemos visto que se quita la ropa y se la pone como si nada. El artefacto ya está preparado y Boyd le dice a Trevor que abra el enrejado. Entonces llega el Leviatán y Colin intenta huir. Cuando todos los cenobitas están en la casa, Boyd los encierra, ya que el enrejado no era para proteger la mansión, sino una jaula para los cenobitas. El plan del tipo este es chantajear al dios para que le quite el trasto del pecho a cambio de liberar a sus discípulos. Entonces Riley roba el artefacto y abre el enrejado liberándolos y poniendo en peligro a Colin. ¡Si es que no piensas! Así que la muchacha convence a la cenobita para que ella elija al sacrificado. Y claro, le clava el trasto a Trevor y liberan a Colin. Mientras, Pinhead le quita el aparato a Boyd y además cura sus heridas. Pero todo era un engaño, y se llevan a este rasca esquinas que parece que se va a divertir mucho allá donde vaya. Al igual que Trevor, al que también se llevan. Llegó el momento de que Riley pida su deseo, y prefiere no resucitar a su hermano, con lo que los cenobitas entienden que ha elegido la configuración del lamento, ya que vivirá con dolor y sufrimiento por todo el daño causado. Así que deja el cubo y se va. Bueno, parece que a Colin también le parece bien que no haya resucitado a su novio. ¡Venga ya! ¿Roncaba por las noches o qué? ¿Y qué pasó con el bote de pastillacas? Siempre que en una película cogen alguno, luego tiene una utilidad. El archiconocido arma de Chekhov. ¿Y por qué dejar el cubo y no deshacerse de él para que nadie tenga que volver a pasar por esto? ¡Menudo arrepentimiento, eh! ¡Iresponsable! En fin, llegó el momento del castigo de Boyd, que es dejarlo calvo, malvado, y lo premian convirtiéndole en un cenobita. Y ya está. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.